Mega apagón y helada negra sumen a Coahuila en el caos. Le tendremos los pormenores de los estragos ocasionados por la falta de energía y las temperaturas congelantes en el estado. Ladrones se engañan, someten y asaltan a taxista. Hay un menor detenido acusado del atraco. Falla mecánica pone en jaque a banda regiomontana de revendedores de autos robados que operan en Saltillo. Responsables abandonan vehículo para escapar de la justicia. Exhiben a presunto abogado defraudador en Saltillo. Embaruca a sus víctimas al venderles propiedades con dueño usando como fachada una notaría. Y en memoria de los nuestros le tendremos el testimonio de Rocío Reyes Amaya a quien en dos semanas el COVID-19 le arrebató a sus padres y a su hermana. Son las 5 de la mañana con 29 minutos y Telezócalo Matutino arranca. Telezócalo Matutino Telezócalo Matutino En muchos sentidos para el estado de Coahuila. El día de hoy les saludamos, esperemos que esté usted despertando en excelentes condiciones de salud y ánimo para este 16 de febrero. Bienvenidos a Telezócalo Matutino, la información antes de que salga el sol. Mi nombre es Rosalio González y ya sabe, como todos los días está mi amiga Araceli Rodríguez aquí en el estudio conmigo. Buenos días. Buenos días, Rosalio. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos sean a esta su casa Telesaltillo, como siempre recibiéndolos a todos nuestros amigos de Saltillo, de toda la región sureste del estado, del norte y también del sur de Texas. Siempre listos para estar recibiendo todos sus mensajes desde estos momentos en el 844-100-1010 y también dándoles la bienvenida como siempre a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras páginas de Facebook que están en Telesaltillo o también las páginas de Zócalo. Ahí estamos totalmente en vivo y ahí también se pueden comunicar con nosotros. Si bien ya no hace tanto frío como ayer, el termómetro todavía no da trego. Estamos a 2 grados centígrados, pero será la autoridad en el tiempo, Janet Morales, que nos dé todos los detalles sobre la temperatura en estos momentos en diferentes ciudades del estado y la región. Muy buenos días, Janet. Así es, Rosalía Araceli, ya estoy de este lado del estudio. Los saludo con mucho gusto en esta mañana y a todos los televidentes que también nos sintonizan ya a esta tan tempranito, a esta hora ya de martes, ya obviamente continuando con la semana. Y las temperaturas continúan bastante frías, ya no tan bajas o bajo cero como el día de ayer, pero sí nos encontramos a esta hora de la mañana en los 2 grados centígrados, el viento de 5 kilómetros por hora y la precipitación nula hasta este momento. Durante las próximas horas espera que alcancemos temperatura entre 8 y 10 de la mañana de 7 a 15 grados centígrados, 12 y 2 de la tarde. Van a subir bastante las temperaturas entre 19 y 22, hay que disfrutar los rayos del sol que se presenten para el día de hoy, estas altas temperaturas, porque recuerde, van a estar cambiando durante la semana. En cuanto a las condiciones actuales que estamos presentando en piedras negras, menos 5 grados centígrados y el viento de 15 kilómetros por hora. Cielos de mayormente nublados a parcialmente nublados y esto va a ser durante las próximas horas cuando empiecen a despejarse los cielos. Sin embargo, la temperatura al mediodía no va a subir más que alrededor de los 2 a 3 grados centígrados para que usted tome precauciones. Máxima mínima para el día de hoy, 8 grados centígrados. Esto se va a presentar alrededor de las 4 a las 3 de la tarde. Tome precauciones. Temperatura para esta noche de menos 6 grados centígrados y viento de 24 kilómetros por hora. Ya para finalizar, la Sultana del Norte, Monterrey, menos 1 grado centígrados a esta hora de la mañana y el viento de 10 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones, máxima mínima, 11 la máxima mínima de menos 5 y vientos de 11 kilómetros por hora. A seguir el pronóstico del tiempo, continuamos con más de otro lado del estudio. La tormenta invernal que invistió América del Norte durante este inicio y fin de semana provocó el corte del suministro de gas texano hacia México y con ello también el corte de la energía eléctrica en varias ciudades del noreste del país y sobre todo del estado de Coahuila. Todavía la región norte y centro se mantienen en jaque. El Frente Ártico dejó a su paso en Coahuila afectaciones climáticas, económicas y sociales durante este lunes y se espera para las siguientes 24 horas la conocida helada negra. De acuerdo con el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Gabriel Carvallido, quien advirtió a la ciudadanía de extremar precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Los municipios de la región norte fueron los más afectados por las bajas temperaturas. Tres personas perdieron la vida, decenas de miles de trabajadores suspendieron sus actividades en la industria y el comercio y las calles estuvieron paralizadas por varias horas ante la presencia de una gruesa capa de hielo en la carpeta asfáltica. Mientras que más de 160 personas se resguardaron en albergues. Se presentó un cierre carretero por 15 horas y 200 colonias de piedras negras se mantuvieron sin energía eléctrica ni agua potable. Como saldo de la noche y el amanecer de este lunes, el más gélido en los últimos 30 años en piedras negras. En el caso de Musquis, amaneció bajo nieve, esto después de que las temperaturas alcanzaran los menos 3 grados durante el día. Las bajas temperaturas ya cobraron su primera víctima en Acuña, ya que un hombre de 41 años perdió la vida al intoxicarse con monóxido de carbono. En ese municipio, el termómetro registró menos 9 grados, siendo la temperatura más baja en los últimos 40 años en la historia de ese municipio. Además de las inclemencias del clima, los acuñenses sufrieron la falta de energía eléctrica por fallas en la compañía American Electric Power. El Frente Frío número 35 congeló el transporte público y gran parte de la actividad industrial y comercial se paralizó ayer en Monclova y en la región centro de Coahuila, como consecuencia del dramático descenso en la temperatura y el apagón de energía eléctrica registrado en las primeras horas de ayer. El descenso de la temperatura de hasta menos 7 grados centígrados disparó en 80% la demanda de gas LP en las compañías gasificadoras de la región centro del estado, mientras que varadas por alrededor de tres horas y media se quedaron ayer más de un centenar de unidades de carga pesada debido al cierre de la carretera federal 57 en el tramo Monclova-Sabinas. En la región sureste, con el megapagón que se vivió durante varias horas la mañana de ayer, múltiples procesos de la industria de la transformación se vieron paralizados, con lo que se estiman millonarias pérdidas para el sector. En la armadora de General Motors de Ramos Arispe, se vieron en la necesidad de regresar a casa a los trabajadores ante la imposibilidad de trabajar. La falta de energía eléctrica que persistió durante la mañana de lunes en varios estados del norte del país también afectó las clases virtuales y a distancia de los estudiantes de todos los niveles educativos. Con la edición de Ociel Castillo para Telezócalo, Diana Martínez. Este corte de energía eléctrica afectó a más de 4.7 millones de personas en el noreste de México. Y bueno, también hubo un sinnúmero de empresas en Coahuila que tuvieron que hacer paro total de labores, principalmente en el centro y en el norte del estado. Esto ocasionó pérdidas millonarias. El megaapagón que este lunes afectó al noreste de México obligó a grandes empresas instaladas en el estado a detener toda actividad, dejando millonarias pérdidas al sector. En la región sureste, todo el complejo de la armadora de autos General Motors en Ramos Arispe se vio obligado a suspender todas sus líneas de producción de manera anticipada, pues si bien la empresa tenía programado adelantar el paro técnico de verano a partir de este 15 de febrero debido a la falta de piezas provenientes de China, este tuvo que realizarse antes de lo estimado, ante la imposibilidad de que el cese de actividades fuera escalonado. En torno a las afectaciones económicas, Antonio Lascano Ponce, presidente de los industriales en la región sureste, indicó que hubo un sinnúmero de empresas que debieron frenar su actividad, quedando en la incertidumbre debido a que el suministro eléctrico no ha sido restablecido en su totalidad, además de que la misma Comisión Federal de Electricidad informó que se prevén nuevos cortes en los próximos días. Aunque no se aventuró a estimar un costo, reiteró que las pérdidas sin duda son millonarias, por lo que el gremio realiza análisis de indicadores que permitan estimar la afectación concreta. A decir de Alberto Piñones, del clúster automotriz en la entidad, algunas de las plantas que tuvieron que permanecer paradas se localizan principalmente en la zona de Piedras Negras y la región sureste. Con información de Edith Mendoza, Telezócalo. Y estos apagones no solamente afectaron a la industria, sino también a los estudiantes de todos los niveles educativos, porque el día de ayer no había luz, no había internet y en algunos momentos tampoco señal de telefonía celular. La falta de energía eléctrica que persistió durante la mañana de este lunes en varios estados del norte del país afectó las clases virtuales y a distancia de los estudiantes en todos los niveles. En Coahuila, algunos maestros de escuelas públicas avisaron a sus estudiantes sobre los problemas de conectividad para quienes usan la plataforma de Microsoft Teams, aplazando el horario de conexión o bien suspendiendo la sesión del día. En el caso de los que hacen uso de grupos de WhatsApp, estos recibieron indicaciones para el trabajo a realizar durante la semana una vez que se restableció la red. Por su parte, los colegios particulares en los municipios donde la onda gélida provocó un marcado descenso en las temperaturas, así como la presencia de nieve y hielo, se optó por suspender las clases presenciales y realizarlas a través de las plataformas digitales. Sin embargo, los apagones y la falta de internet también los afectó. Fue en el transcurso de la mañana, una vez que se normalizaron los servicios de internet, telefonía y electricidad, cuando los estudiantes se reconectaron a sus actividades escolares a distancia. Con información de Diana Rodríguez, Telezócalo. Este mismo Frente Frío y el Megapagón obligaron a los juzgados también a suspender actividades, esto en las regiones norte y centro del estado. Ante esta situación, el Poder Judicial de Coahuila se solidarizó con los habitantes de dichas zonas y aunque el personal de los juzgados continuó elaborando, se determinó que este lunes no contaron para los diferentes procesos que enfrentan o promueven la ciudadanía. Por otro lado, la situación de emergencia también obligó a aplazar la huelga que se vislumbraba, estallará este día en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Anarro, pues se suspendió la asamblea que sostendrían los dos sindicatos de la Casa de Estudios. Será este martes cuando se tome la decisión a través de una asamblea virtual. El día de ayer la región norte del estado se vistió de negro a causa de esta tormenta invernal y es que tres personas perdieron la vida, una en el municipio de Acuña y dos en el de Piedras Negras a causa de este frío. La primera de ellas fue una mujer que sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo en la colonia Cumbres, donde una falla en un calentador de gas ocasionó un incendio que dejó a dos personas más lesionadas. Horas más tarde murió la madre de esta familia, también la señora Berta Alicia. Más tarde, cerca del mediodía, se reportó el hallazgo de otra persona, la tercera sin vida, en la calle Victoria, en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras. Se trata de un sujeto de origen guatemalteco, identificado como Crispín, quien murió por hipotermia. 5 con 41, 2 grados la temperatura. Los invitamos a que se comunican con nosotros al 844-11010 para darles lectura a todos sus mensajes a lo largo de este espacio informativo. Ya están llegando nuestros primeros mensajes y este es un mensaje de felicitación que viene acompañado de una fotografía y nos dicen, hola, buen día, Aracel y Rosalío, me podrían mandar un saludo, saludos para mi niña que está cumpliendo años. Se llama Juanita Rodríguez Galavís y pues le doy muchas, pero muchas gracias a mi Dios por dejármela un año más y que me la deje por muchos más. La amo a mi niña hermosa desde Ramos Arispe, en la colonia La Libertad, de parte de su mami Ludivina Galavís y su papi Erick Castañuela y nos mandan la imagen. Están pues la niña con su mamá, muchísimas felicidades, muchas bendiciones también de parte de todos sus amigos de Telezócalo Matutino. Tenemos también otro cumpleañero aquí en el estudio, Rosalío, aquí parte de Telezócalo Matutino, que es Adrián, que por allá anda. ¿Dónde estás, Adrián? Muchas felicidades, es parte principal de este equipo y pues todos le queremos desear un muy, muy feliz cumpleaños. Y muchas bendiciones. Buenos días, dice, para que me hagan el favor de decirme a dónde reportar a Banamec Sucursal o Urdes. Soy una persona de la tercera edad viuda y pensionada. Por el día 29 de enero me presenté a dicho banco a retirar mi pensión y pedí al cajero la cantidad. El cajero me dijo que no puede darme el dinero por insuficiencia de fondo, no sin antes haber checado el saldo, dándome cuenta que si había saldo, ya reporté y es fecha que no me pueden dar mi dinero. Me traen con vueltas de la pensión, dependo de la pensión y dicen que hasta el 23 de marzo me resuelven. Y mientras, ¿qué hago? Que pasen buen día y excelente noticiario. Bueno, pues aquí los únicos que pueden atenderlo sería la Profeco o la Conducef. Lo busque así, el teléfono de la Conducef. A lo mejor ahí podrían brindarle algún tipo de atención, pero me parece raro que teniendo usted saldo no pueda retirarlo de un cajero. A lo mejor el que no tenía fondos era el cajero. A veces se quedan sin recursos y por eso no le pudieron surtir su dinero, ¿verdad? Tendría que checarlo. Así es. 5 con 43, 2 grados la temperatura. Tenemos más mensajes y nos manda también acompañado de una fotografía de una bicicleta y nos dicen, buenos días, ayer le robaron a mi niño su bicicleta en la Saltillo 2000. ¿Me podrían ayudar poniendo la fotografía para ver si logramos dar con ella o con el ladrón, por favor? Pues se llevó lo que mi niño más quería y no es justo que se aprovechen de esta forma. Agradecería cualquier información. Qué lástima que a estas personas, imagínate una bicicleta. Todo lo que para este niño es lo más importante, como nos dice su mamá. Y pues bueno, para esta persona, ¿en cuánto la puede vender si es que la va a vender? Andan sobre lo que caiga ahorita. Tenga usted mucho cuidado también, desafortunadamente. Pues esa no debería ser una recomendación, ¿verdad? Porque la gente deberíamos estar libres, tener la libertad de poder andar con nuestras pertenencias sin ninguna preocupación. Pero en estos momentos le recomendamos que cuide lo que tenga, métalo a su casa. No lo olvide, no lo deje ahí mal puesto, ni en su automóvil, ni en la banqueta, porque puede que se lo robe. Nos vamos a ir a un corte comercial, 5 con 44 de la mañana, 2 grados centígrados. Regresamos con más a TeleZócalo Matutu. Aguas de Saltillo En Delicias Importadas encontrarás una gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, cafés, cereales, snack, bebidas, vitaminas y mucho más. Menciona que nos viste en Tele Saltillo y recibe un 15% de descuento en productos de San Valentín. Te esperamos. Boulevard Nazario Ortiz Garza, 2060. Plaza Santa Isabel. Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias Importadas. El Gobierno Municipal de Saltillo te invita a proponer candidatas para recibir el Premio Municipal a la Mujer 2021. Se reconocerá a quien destaque en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género. Las propuestas se recibirán hasta el 16 de febrero en la página www.saltillo.gov.mx. Más información al 844-438-2532 o en la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Todos por Saltillo. Gobierno Municipal. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. En 2021, sigue cuidándote. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue respetando las medidas que ya conoces. Sobre todo, la más importante, usa bien el cubrebocas, de forma que tape nariz y la boca. Lávate las manos antes y después de ponértelo. Recuerda que aunque escuches sobre la vacuna, aún no debes bajar la guardia. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte. Coahuila es. Pasta de conchos. 15 años de mentiras. Un documental de Manuel Rodríguez Muro. El olvido. El poder. Las promesas. La tragedia que sacudió a la región carbonífera de Coahuila. Pasta de conchos. El documental. En exclusiva, este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero. En punto de las 5 de la tarde. Solo aquí en Telesaltillo. La tele diferente. Esta mañana quiero recomendarle a usted que compre el periódico Líder de Información en Coahuila y la región. Zócalo, Saltillo, como todos los días hay cosas importantes que informarle. Y las priorizamos en nuestra portada que está usted viendo en pantalla, donde, bueno, desde luego el apagón y la helada que se ocasionó el día de ayer, la frente frío, fueron la nota del día. Y hoy estaremos desde luego al pendiente. Este también usted al pendiente en nuestras redes sociales, porque estaremos actualizándole sobre esta y otras informaciones. El profe Mendoza publica hoy un cartón sin desperdicio que también involucra al norte de nuestro estado. Es el exdiputado Emilio de Hoyos quien ya se prepara para ser el principal tirador de la UDC a la alcaldía de Acuña. 5 con 49, 2 grados la temperatura. Y esta mañana yo también le quiero recomendar que vaya a buscar su periódico Calibre 57 para que se entere de la noticia de balazo. Ya sabe que la nota policíaca y de seguridad al más mínimo detalle se la va a encontrar solamente en Calibre 57 y solo necesita 6 pesitos para acceder a toda esta información. Esta mañana es momento de salirnos del estudio y es que un ebrio ocasionó un accidente. Los detalles no los tiene en estos momentos Augusto Rodríguez, que se encuentra en algún punto de la ciudad. Muy buenos días, Augusto. Muy buenos días, Rosalío Araceli. Los saludo con mucho gusto esta mañana de martes. Como bien comentan, pues hace unos minutos se registró un accidente vial específicamente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, bajando el distribuidor vial El Zarate, donde un joven de 26 años que transitaba con dirección de norte a sur a bordo de un vehículo Nissan Tida, pues aparentemente perdió el control al encontrarse presuntamente en estado inconveniente, por lo que su automóvil se estrelló contra el muro de contención del puente y posteriormente quedó atravesado sobre dos de los carriles, por lo que en estos momentos la circulación se torna ya complicada sobre este punto del periférico. Vemos que el automóvil quedó con daños bastante considerables, prácticamente destrozado del frente. Afortunadamente, este joven conductor resultó ileso, recibió una valoración por parte de paramédicos. Afortunadamente, pues no requirió el traslado a un hospital. Sin embargo, se encuentra ya asegurado por parte de elementos de tránsito municipal que lo consignarán al Ministerio Público por conducir en estado inconveniente. En estos momentos, pues ya el personal de tránsito mantiene cerrados estos dos carriles de norte a sur, por lo que únicamente está habilitado un solo carril. Mucha precaución a las personas que vayan a transitar por esta zona, principalmente los que vienen desde el norte y desde el oriente o desde cualquier punto del distribuidor vial El Zarate, ya que es una zona en la que no se puede ver con rapidez este accidente, ya que es bajada. Entonces, hay que conducir a velocidad moderada y con muchísimo cuidado para evitar un accidente. Ya en unos instantes más comenzarán las maniobras por parte de una grúa para retirar este vehículo y poder reabrir la circulación en este punto afectado, compañeros. Muchas gracias, Augusto, por la información. Bien, dijiste ahí tomar muchas precauciones porque no se va a ver este accidente. Si usted viene de norte hacia sur por El Zarape, no lo va a alcanzar a ver. Así que tenga mucho cuidado. No vaya a ampliar este accidente provocado por este joven que iba manejando en estado de ebriedad. Muchas gracias, Augusto. Que tengas excelente martes. Seguimos al pendiente. Buenos días. Buenos días. 5 con 52, 2 grados la temperatura. Y en otra información, de manera trágica, perdió la vida un hombre que caminaba sobre el acotamiento a la carretera Zacatecas. Este hombre se dirigía a recoger su motocicleta que se había quedado sin combustible cuando fue arrollado por un automovilista. La carretera federal 54 fue sede de un accidente en el que una persona perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga, abandonando al hombre, que aunque fue atendido de inmediato, ya no presentaba signos vitales. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 324 más 500 de la carretera antes mencionada, a la altura del ejido Agua Nueva, por donde caminaba José David Muñoz Rivera, de 43 años de edad, con dirección a una empresa donde el día de ayer dejó encargada su motocicleta, luego de que se quedara sin combustible. Según testigos, el hombre caminaba por el acotamiento de la vía cuando fue embestido por una camioneta RAM color café, cabina sencilla y tubulares en la caja, la cual tras el percance se dio a la fuga. Los automovilistas que presenciaron el percance se abocaron a dar aviso al 911, mientras trataban de darle alcance al responsable, que finalmente logró huir y evadir a las autoridades. Para médicos del Cuerpo de Bomberos de la estación de Ramadero, se hicieron presentes en el lugar, sin embargo, José ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área y solicitar la presencia de la Fiscalía. Peritos en criminalística y agentes de investigación criminal se hicieron presentes en el lugar, donde tomaron los primeros indicios, que serán añadidos a la carpeta de investigación. Fuentes internas de la dependencia de justicia señalaron que ya cuentan con la identificación de la camioneta responsable, pues con ayuda de las cámaras urbanas se logró ubicar en su ruta de escape. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Vamos con más información interesante. El día de ayer, una banda de automóviles que se hace pasar como revendedores de coches usados, son de origen regiomontano y estaban llevando a cabo sus delitos aquí en Saltillo, cuando se robaron un vehículo, pero este tuvo una falla mecánica y se quedaron a medio camino del atraco. Tuvieron que abandonarlo y huir. Una banda de delincuentes originaria de Nuevo León, que se hace pasar por revendedores de vehículos, corrió con mala suerte cuando la unidad que pretendían robar presentó fallas mecánicas, obligándolos a darse a la fuga para evitar ser atrapados por las autoridades. La noche del pasado domingo, alrededor de las 22 horas, el señor Luis Saturno Hernández se reunió con los posibles compradores del vehículo que tenía a la venta, sin sospechar que sería víctima de la delincuencia. Mientras les mostraba la unidad Grand Am, modelo 2000, uno de los sujetos desenfundó un arma blanca, con la que amenazó al vendedor, obligándolo a entregarle la documentación del vehículo. Velando en todo momento por su bienestar, el señor Luis entregó los papeles y las llaves del vehículo, momento en el que los ladrones abordaron la unidad, con la intención de emprender la huida. Por fortuna para el vendedor, el vehículo presentó una falla mecánica que impedía que diera marcha, por lo que los delincuentes bajaron de la unidad y huyeron a pie para evitar ser capturados por las autoridades. Luego de los hechos, el afectado dio aviso al 911, generando la movilización de las unidades municipales, que tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron un recorrido por la zona para ubicar a los ladrones, sin embargo, no lo lograron. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, tomaron la denuncia correspondiente en el lugar de los hechos y se entrevistaron con don Luis, que señaló que únicamente se robaron los papeles de su vehículo. En las últimas semanas, este modus operandi ha registrado varios reportes en la dependencia de justicia estatal, por lo que ya se investiga a fondo para tratar de dar con el paradero de la banda delincuencial. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Cinco con cincuenta y seis. Es momento de agradecer a todos nuestros amigos que nos sintonizaron esta mañana a través de la señal de Super Channel 12 allá en Piedras Negras y el norte del Estado. Como siempre, invitándolos a que mañana en punto de las cinco y media despierten con nosotros antes de salir el sol. Bueno, pues en más información, un taxista fue víctima de la delincuencia cuando unos sujetos le solicitaron un viaje para después llevarlo a un camino rural y despojarlo de sus pertenencias. Afortunadamente, uno de los asaltantes fue detenido. Un taxista fue víctima de un par de sujetos que tras solicitarle un viaje lo llevaron a un camino rural y lo despojaron de sus pertenencias, por lo que uno de ellos fue detenido por las autoridades. Los hechos ocurrieron minutos después de las 21 horas del sábado, cuando un hombre y un menor de 17 años, identificado como Alan David N., abordaron un taxi al sur de la ciudad. Los señalados le pidieron al conductor que los llevara hacia el ejido San José de la Joya. Sin embargo, pocos metros antes de llegar a la entrada a dicho poblado, comenzaron a agredirlo. Uno de los individuos sujetó del cuello al ruletero y le exigió entregarle sus pertenencias, logrando arrebatarle su teléfono celular y mil pesos en efectivo, producto de las ganancias del día. Luego de que los ladrones huyeron, el afectado solicitó auxilio a elementos de la Policía Municipal, los cuales iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables por la zona, logrando localizar al adolescente y poniéndolo bajo arresto. El cómplice del menor no fue ubicado, por lo que este fue remitido a la unidad en materia de adolescentes de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo con violencia. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. 5 con 57, 2 grados la temperatura. Sígase comunicando con nosotros al 844-11010. Tenemos varios mensajes, algunos de estos vienen desde Piedras Negras. Les vamos a dar lectura y nos dicen, buenos días, todas las mañanas los veo bien temprano antes de irme a trabajar. Es un gusto verlos temprano. Que Dios los bendiga por su excelente programa. Soy Gloria de Lomas. Muchísimas gracias, Gloria. Bendiciones en tu día. Buenos días, nos dicen, manden saludos para la familia Loera Salazar en Piedras Negras, Colonia Sector Aeropuerto. Muchas gracias por vernos. Saludos hasta la frontera norte. Buen día, Rosalío y Araceli, tan guapa como siempre, viéndolos en la satélite norte al pendiente de las noticias. Saludos y bendiciones, la familia Sánchez Alvarado. Muchas gracias. Saludos a toda la familia Sánchez Alvarado. Nos vamos a ir a un corte comercial, son las 5 con 58. Regresamos con más a Telezócalo Matutino. ¡Gracias! ¿Ya conoces todo lo que Easy tiene para ti? Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. Easy TV Smart. Con Easy Mobile tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En Easy no hay límites. Gran final. Una historia de amor destinada a desafiar el tiempo. Las tradiciones y la religión ha llegado a su fin. ¡No tengo familia! ¿Qué está haciendo él aquí? Si tendría que estar en Bucare, está atendiendo cosas importantes. No entiendo. Quiero saber cómo llegué aquí. Un amor que apostó a la verdad y se negó al fracaso. En el nombre del honor. Gran final el lunes 22 de febrero. Solo aquí en Telesaltillo. La tele diferente. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones. Te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial. Aprovechando el 10% de descuento en febrero. Y la oportunidad de participar en el sorteo. Todos por Saltillo 2021. Echados para adelante. Para la rifa de 50 premios de 10 mil pesos. Personas jubiladas, pensionadas o mayores de 60 años. Pueden acudir a las cajas de la presidencia municipal. O a los tres módulos instalados en la explanada. Para pagos exclusivamente con tarjeta de crédito o débito. Te esperamos de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 9 a 1. Todos por Saltillo. Gobierno municipal. Permiso CGOP 2020. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Aguas de Saltillo. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy? Pues bueno, se espera que estemos presentando condiciones bastante agradables a comparación de días pasados. ¿Y qué va a suceder en cuanto a las temperaturas? Aquí lo podemos ver en el mapa, donde va cambiando constantemente conforme van a ir pasando las horas. Las condiciones se espera que sean más agradables durante esos próximos días. Se espera que estemos presentando condiciones de temperaturas más altas. Lo podemos ver entre más rojo, amarillo o naranja sea, pues más agradable van a ser los valores para nuestro país. En cuanto a las condiciones que vamos a presentar en la proyección, lo que vamos a ver para el día de mañana miércoles. Bueno, se espera que estemos presentando condiciones con este frente frío número 36 ya de la temporada. Y que bueno, va a generar pues obviamente la caída de agua nieve o nieve en zonas altas. Desde Chihuahua hasta Coahuila y se espera que todo sea en la frontera norte de ambos estados. Para que usted también precaucione, sin embargo, las rafadas de viento para todo el país van a continuar desde la parte centro hasta la parte norte. También extreme precauciones, abríguese bien y manténgase bien informado. Porque las temperaturas están cambiando y lo podemos ver a continuación durante los próximos cinco días. ¿Cómo? Bueno, se espera que para el día miércoles alcancemos 21 como máxima mínima de 7. El jueves cambió totalmente el pronóstico del tiempo, igualmente para el viernes con máximas de 12 con mínimas de menos 1 grado centígrado. Y el día sábado y el día domingo 26 va a ser la máxima con mínima de 5 grados centígrados. A seguir el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Está por iniciar ya el proceso legal en contra de Daniel, el hombre que mató a puñaladas a su esposa durante el día de San Valentín después de haber estado en una fiesta. La Fiscalía General del Estado ya investiga las causas que originaron esta tragedia y no descarta que pueda haber violencia familiar anteriormente continuamente. El hombre acusado de matar a su esposa de varias puñaladas en la colonia Záragos está a punto de iniciar su proceso legal bajo el delito de feminicidio. Mientras la Fiscalía investiga las causas que originaron la tragedia y en la que no descartan la posibilidad de una constante violencia familiar. Tras el aseguramiento de Daniel en en calles del poniente de la ciudad, la justicia penal se alista para abrir el proceso que podría dejarlo bajo prisión preventiva, debido a la naturaleza del delito que se le acusa. Sin embargo, será con el arranque de las diligencias programadas para hoy cuando el presunto conozca el delito del que se le juzgaría, luego de haber sido señalado de matar a su propia pareja sentimental. La tragedia ocurrió el pasado fin de semana en un domicilio del Boulevard Fresnos, cuando la víctima identificada como Elizabeth Cardón y su esposo discutieron durante una fiesta que realizaban con amistades desde una noche anterior, pasando de las palabras a los golpes en una de las habitaciones de su domicilio. Como consecuencia de eso, el presunto agresor le acestó dos puñaladas a la mujer pero fue detenido minutos después en calles de la colonia Guayulera, mientras la mujer perdía la vida cuando ingresaba a las instalaciones de Cruz Roja, a donde fue llevada de urgencia por sus familiares. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala. Seis de la mañana con cinco minutos y en otra información, un embaucador profesional fue exhibido aquí en Saltillo, ya que ofrecía a las personas no solamente casas, terrenos, vehículos, sino hasta concesiones de taxi que ya tenían dueño. Gerardo N. pues logró afectar a varias personas y la suma por sus delitos son de cientos de miles de pesos. Decenas de saltillenses aseguran haber sido estafados por Gerardo Galván Ruiz, quien se presenta como abogado que vende terrenos, propiedades, automóviles y concesiones de taxis, pero estos bienes ya tienen dueño e incluso vende lo mismo a varias personas. En trámites que hace parecer legal, pues se lleva el proceso de compraventa en la notaría pública número 90. Pues sigue estafando gente, él vende terrenos, vende casas, vende carros, vende concesiones de taxi. A mí me estafó con una concesión de taxi, ¿sí? ¿Cuánto le pagó? Le di 40 mil pesos y los otros 40 mil pesos se les iba a dar cuando me entregara la concesión, ahí en transportes, que también ha quedado mal, de hecho todo lo tengo grabado, ¿verdad? Donde ha quedado mal él en entregarme eso. Ahora, lo raro es que todo esto se ha hecho en la misma notaría, en la 90. Varios de los afectados tenían audiencia el lunes 15 de febrero, pero esta se canceló debido a que no llegó la abogada de oficio que lo representa de nombre Jessica Virgil, por lo que la segunda audiencia, para mostrar más pruebas y testigos, se reagendó. Uno de los afectados, de nombre Francisco Hernández Pérez, le compró unos terrenos por 180 mil pesos en la colonia Vicente Guerrero, en donde construyó una casa y ahora resulta que ese predio ya tenía dueño, por lo que podría perder su patrimonio. Me vendió unas propiedades, igual fuimos ante notario y en un terreno yo hice una casa y ahora en diciembre me salieron los dueños, tenían sus papeles, sus documentos, sus gravamens y ahora me lo están vendiendo para que yo pueda recuperar la casa. La mayoría de los afectados dicen haber realizado el trámite en la notaría pública 90 ante el notario Rogelio Certuche, en donde les aseguran que los trámites son legales. En medios de comunicación se había denunciado a este hombre, que se hace acompañar siempre por su secretaria y un chofer, debido a que tiene debilidad visual. Desde el año 2004 se documentó su primer presunto fraude, por lo que se cree que ha embaucado a decenas de saltillenses por diversos montos que rebasan los cientos de miles de pesos, según se confirma también con testimonios en redes sociales, de quienes le pagaron, porque les tramitara incluso un amparo o alguna otra asesoría, pero nunca cumplió. Con imágenes de Rodrigo Jiménez y edición de Ricardo Valdés, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. A continuación le presentamos los testimonios de Carlos y Jesús. Ellos son habitantes de un reconocido fraccionamiento residencial al oriente de Saltillo. Estos dos hombres, Carlos y Jesús, nos narran cuáles son las secuelas que quedaron en ellas al ser víctimas de robos a sus domicilios. A Carlos y Jesús les robaron su tranquilidad. Una banda de ladrones está operando en el fraccionamiento Real del Sol Tercer Sector. Estos dos hombres se sienten vulnerables, tienen miedo, incluso no pueden dormir debido al estado de constante alerta en que se encuentran. Mientras Jesús salió a trabajar, los ladrones ingresaron a su hogar y sustrajeron diversos artículos. Su esposa se encontraba en el domicilio cuidando a sus bebés cuando los zampones forzaron la puerta principal. En la mañana se metieron a la casa, por ahí entraron por la puerta principal, como les comentaba a los oficiales. Se llevaron todo lo que estaba ahí al alcance, es decir, abrieron la puerta y lo que pudieron agarrar y se dieron a la fuga. Fue muy frustrado, se meten a la casa con la familia adentro, no es posible. Ya entendemos que en algunas fechas se presentan robos, pero ahorita ya es demasiado. Fue durante la mañana de este lunes que ocurrió el robo. Los ladrones se llevaron aparatos electrónicos, una bolsa de mujer con dinero y tarjetas de crédito, un tanque de gas, una carriola y hasta la pañalera de los dos niños. Carlos vivió algo similar, salió de su domicilio mientras sus hijos se encontraban tomando clases virtuales. Los ladrones quebraron la chapa e ingresaron a su hogar. Yo salí a las aproximadamente 10.40 de la mañana, fui a realizar unos pagos y en lo que regreso me llama aquí el chavo de que se había metido a la casa a robar. Ellos estaban aquí arriba, estaban en clase pero como tenían un audífono no escucharon absolutamente nada y fue cuando pasó lo del robo, estoy hablando en cuestión de minutos. Este robo ocurrió la semana pasada. Los ladrones se llevaron una laptop, una televisión y un juego de video. Los chavos no escucharon que estaban aquí abajo porque si han bajado, pues igual otra cosa estuvimos platicando, ¿verdad? No, pues me siento muy vulnerable ahorita. Te digo, ya en las últimas dos semanas ya ha habido tres robos a casa habitación aquí en el fraccionamiento, a pesar de que contamos con una vigilancia, ¿verdad? Pero pues bueno, nos sentimos muy vulnerables ante la situación. ¿Duelven tranquilo? No, no, ahorita ya no. Créeme que no, ya un ruidito ya nos despertamos a ver qué es lo que pasa. Ambos vecinos coincidieron en señalar un coche rojo que circula por las calles del fraccionamiento, cuyos ocupantes toman fotografías de los domicilios. Expresaron que sospechan también del personal de la caseta de vigilancia porque dejan que pasen personas ajenas al sector. Pidieron el apoyo de las autoridades para que se refuerce la vigilancia, ya que en menos de dos semanas han ocurrido tres atracos en los domicilios de este sector. Con imágenes de Antonio Marínez, edición de Isis Ramón. Para Telezócalo, Luis Durón. Seis de la mañana con 11 minutos, dos grados la temperatura y es momento de salirnos con cámaras y micrófonos del estudio porque Saúl Garza nos tiene un reporte muy importante. Pongo usted mucha atención porque se prevén más daños colaterales como consecuencia de este mega apagón. Y Saúl nos va a platicar los detalles. Muy buenos días, Saúl. Muy buenos días, compañeros. Rosalía Araceli, los saludo con mucho gusto desde las calles de Saltillo. Y como ya lo adelantan, derivado de estas fallas en la energía eléctrica que azotaron el día de ayer a la región norte y noreste del país, dentro de ellas la ciudad de Saltillo. Bueno, pues la compañía de aguas de Saltillo ha emitido un comunicado en el que expresa que el día de hoy se estarán viendo afectados el servicio de agua potable para las colonias del norte de la ciudad. Esto derivado de que el pozo que se ubica en ese sector y que abastece toda esa zona sufrió fallas también y se ha tardado un poco más en restablecerse la energía eléctrica para que siga bombeando el servicio. Y el día de hoy, bueno, pues estará viéndose afectado el suministro. Como te repito, esto lo da a conocer a través de un comunicado la paramunicipal, quienes pues aseguran también de que se espera que en menos de 24 horas se pueda reestablecer el servicio. Por lo que se solicita a los habitantes de la zona norte hacer un uso racional de agua que tienen ya almacenada debido a que se prevé que la distribución de agua se normalice durante las próximas horas. Es decir, el día de ayer afecta con este corte de energía eléctrica, se suspende el bombeo, la distribución de agua y el día de hoy pues se estará viendo esa repercusión al no haber llegado el agua hasta los hogares. Entonces, si usted está sufriendo de esto, mejor cuide su agua, almacénela bien, cuídela porque pues bueno, no sabemos cuántas horas pueda tardar en restablecerse, pero pues bueno, esperemos que sea pronto. Pero pues este es el comunicado que emite la paramunicipal para que tengan mucho cuidado principalmente las personas de la zona norte de Saltillo. Y ahí donde está, Saúl, hay luz, además de la del automóvil, hay luz. Sí, aquí sí tienen luz, aquí sí cuentan con luz, únicamente, bueno, pues esto se encuentra un poquito alejado. Muchas gracias, Saúl. Están muy pendientes y que tengan un excelente día. Igualmente. Síganos mandando sus mensajes al 844-11010. A lo largo de este espacio informativo les vamos a dar lectura a todos. Nos llega otro más, nos dicen buenos días a Araceli Rosalío, que Dios los cuide y la vergencita de Guadalupe los proteja. Yo saludándolos como todos los días y preparándome para ir a trabajar y ya tomando café con pan. Cuídense, acá les saluda con mucho cariño Juan Leos desde Santa Cristina. Muchas gracias. Saludos a ti, que tengas un excelente día. 6 con 14 de la mañana, 3 grados la temperatura. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Telezoca, lo matutino. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos. Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP. Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte. Coahuila es. En Delicias Importadas encontrarás una gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, cafés, cereales, snack, bebidas, vitaminas y mucho más. Menciona que nos viste en Telesaltillo y recibe un 15% de descuento en productos de San Valentín. Te esperamos. Boulevard Nazario Ortiz Garza, 2060. Plaza Santa Isabel. Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias Importadas. Contratar tu anuncio en Clasificado Zócalo Saltillo es muy fácil. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Envíanos un texto por WhatsApp al 844-277-5354 con el texto y la fotografía de lo que quieres publicar. Te haremos llegar la cotización de tu aviso y los datos bancarios para realizar el importe. Al realizar el pago, envíanos tu comprobante por WhatsApp. Confírmanos tu pago. ¡Y listo! La publicación saldrá en la edición contratada. Más fácil y rápido. Así es en Zócalo Saltillo. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las nueve de la noche. En Telezaltillo. La tele diferente. Gran final. Una historia de amor destinada a desafiar el tiempo. Las tradiciones y la religión ha llegado a su fin. ¡No tengo familia! ¿Qué está haciendo él aquí? Si tendría que estar en Bucárez. Está atendiendo cosas importantes. No entiendo. Quiero saber cómo llegué aquí. Un amor que apostó a la verdad y se negó al fracaso. En el nombre del honor. Gran final el lunes 22 de febrero. Solo aquí en Telezaltillo. La tele diferente. Seis con diecinueve de la mañana seguimos informándole. Y es que el día de ayer comenzó el programa nacional de vacunación y Coahuila estuvo entre los estados beneficiados con las dosis. Bueno, pues algunos municipios comenzaron esta jornada. Es el caso de Viesca, donde no hubo ningún tipo de contratiempos. Pero otros como Arteaga y con poca población no tuvieron la recepción de las dosis. La organización para la inmunización contra el COVID en las comunidades rurales del sureste de Coahuila no tiene pies ni cabeza. El domingo se anunció que se empezarían a aplicar 20.000 vacunas en los 17 municipios de menor población de la entidad. Pero ese mismo día por la noche, a través de un video de Facebook, el coordinador de delegaciones del gobierno federal en el estado, Reyes Flores Hurtado, dio a conocer que por las bajas temperaturas solamente en Viesca se aplicaría la vacuna a los adultos mayores, postergándose para mediados de semana la vacunación en el resto del estado. En la cabecera municipal de Arteaga fue designada la escuela Andrés S. Viesca como centro de vacunación. Este lunes permaneció cerrada, al igual que el centro de salud de la comunidad de San Antonio de las Salazanas y los lugares designados tanto en el ejido Los Llanos como en el Huachichil. En San Antonio, la gente no solo no sabe cuándo llegan las vacunas. Muchos ni siquiera saben cuál es el procedimiento para registrar a sus adultos mayores. Pues ahorita no nos han dicho nada. De hecho, supuestamente están hablando al representante del adulto mayor para ver si se quiere aplicar la vacuna o no. ¿Al representante? ¿Quién es el representante? Por decir un hijo o un sobrino, puede ser el auxiliar del adulto mayor. No nos han comentado nada, no teníamos notificación de eso, de que iban a lo de la vacuna. Mi mamá es adulto mayor y ella pues dice que ella sí se la quería aplicar. No, no nos han avisado nada. ¿Nada? Nada. ¿No tienen información? Yo supe por una compañera de que le habían hablado a ella como representante de su papá para eso, pero a mí no, a mí ahorita no me han llamado. ¿Cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 76 años. El centro de salud de esta comunidad permaneció cerrado, por lo que no se pudo obtener información sobre el procedimiento de la vacunación. Se buscó a Reyes Flores Hurtado en su oficina, pero no se encontraba, ya que viajó a Viesca para encabezar la aplicación de las vacunas en ese, el único de los 17 municipios en que sí se cumplió con lo anunciado por el gobierno federal. Con imágenes de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Néstor González. Rocío Reyes Amaya es una mujer a quien la pandemia le cambió totalmente la vida. En tan solo dos semanas, el COVID-19 le arrebató a sus padres y a su hermana. Esta enfermedad también amenazó con llevarse su propia vida. El testimonio desgarrador de esta mujer nos lo platica nuestro compañero Luis Uro. A Rocío Reyes Amaya el COVID-19 le arrebató a sus padres y a su hermana. En menos de 15 días, los pilares de la familia y una de sus hijas sucumbieron al letal SARS-CoV-2. Rocío también luchó contra el COVID-19, pero ella pudo vencerlo. Eso le impidió despedirse de su madre y de su hermana. Esta trágica historia comienza con la muerte de su padre, Juan Guadalupe Reyes Aucedo. No estuvo diagnosticado con el virus, sin embargo, dejó a sus tres hijos y a su esposa infectados. Juan Guadalupe formó su familia al lado de su esposa Rosa María Amaya, un matrimonio que no pudo celebrar las bodas de plata, también eso les arrebató la pandemia. Con el paso de los años, ambos desarrollaron diabetes y eso mermó la salud de Don Juan, quien comenzó a tener problemas en el intestino, por lo que ameritaba atención médica. Lo llevaron a un hospital particular. A su ingreso le practicaron la prueba COVID y en ese momento el resultado fue negativo. El señor fue diagnosticado con una infección gastrointestinal. Don Juan estuvo hospitalizado poco más de un mes, sus tres hijos se turnaban para cuidarlo, impidieron que Doña Rosa fuera a visitarlo. La salud de Don Juan se fue degenerando poco a poco y su vida se fue apagando a la vista de sus tres hijos. Él estuvieron haciendo hemodiálisis, pero pues sí era también muy complicado eso, es muy feo, la verdad. Digo, no sé qué sentiría mi papá, pero yo lo veía y pues no, no era grato verlo así. Don Juan fue desahuciado y sus hijos tomaron la decisión de llevarlo a su hogar para que pasara sus últimos días al lado de su familia. Solo 24 horas duró con vida, murió al lado de sus seres queridos el 3 de septiembre. Pero el duelo duró muy poco. A los tres días de la muerte de Don Juan, Rocío, sus dos hermanos y su madre comenzaron con síntomas de una enfermedad respiratoria. Nunca supimos que lo tenía, ¿no? Ni nosotros. Entonces ya cuando nosotros lo trasladamos a la casa, pues nosotros ya estábamos contagiados. Nosotros ya lo teníamos, pero nosotros no sabíamos que teníamos. De hecho, tuvimos todos. Confundieron los síntomas con el cansancio por haber cuidado a su padre, el bajo estado de ánimo por la muerte de Don Juan. Fue su hermana la que les pidió que se hicieran la prueba. Temía por la salud de su madre y el resultado fue positivo. El COVID comenzó a atacar cada uno de los miembros de la familia Reyes Amaya. Rocío estuvo en cama. Su madre comenzó con baja oxigenación. Su hermana también cayó en cama. Y el único que estuvo casi asintomático fue su hermano, de 37 años. El hombre al que le tocó velar por las tres mujeres. La salud de la señora Rosa comenzó a empeorar y la hermana de Rocío fue hospitalizada. Para este momento, las tres mujeres ya tenían siete días padeciendo los síntomas. Doña Rosa presentó una mejoría, pero fue en un lapso que estuvo sin el tanque de oxígeno que su salud decayó y la llevaron al hospital. Entonces ella nos dijo, llévenme, porque yo me siento mal. Entonces, porque ella decía, o sea, ella también es consciente. Yo creo mi mamá de que no íbamos a poder hacer otra cosa o controlar el azúcar o controlar la presión. Obviamente en el hospital tienen todas esas cosas. Los médicos solo pudieron controlarle sus niveles de azúcar, pero doña Rosa dependía del respirador para sobrevivir. Solo 24 horas estuvo internada y finalmente murió un 10 de septiembre. Rocío no pudo despedirse de su madre. Ella seguía en cama con un nivel de oxigenación muy bajo y luchando por no sucumbir también ante la enfermedad. El COVID la había dejado huérfana. El 12 de septiembre vino la estocada final. La hermana de Rocío, Yolanda Reyes Aguayo, comenzó con complicaciones debido a que también era diabética y el COVID atacó por ese lado. A los dos días, martes al miércoles, falleció mi hermana. Y ella era muy joven también y le faltaban muchas cosas. Rocío es una sobreviviente del COVID-19. Logró vencer la enfermedad en medio de un vacío emocional que le dejó la muerte de sus seres queridos, a los que no pudo despedir por mantener una lucha propia contra este virus letal. Con imágenes de Antonio Marines, edición de Isis Ramón. Para Telezócalo, Luis Turón. Esta desafortunadamente no han sido las únicas víctimas del COVID-19. Jesús Figueroa Rodríguez, un transportista, sindicalista, político, agricultor, un multifacético hombre y profesionista, falleció a los 79 años de edad tras afrontar complicaciones por este virus. Entre los años 2003 y 2005, fungió como regidor en Saltillo en el periodo de Humberto Moreira, donde presidió la Comisión de Alcoholes y participó en las de Seguridad Pública y Transporte. Durante años fue secretario general del Sindicato de la Central de Camiones de la CTM hasta el 2011, año en que se retiró de la vida pública. Falleció el exlíder camionero Jesús Figueroa Rodríguez. 6,28, 3 grados la temperatura. Y el día de ayer, en el marco de la lucha contra el cáncer infantil, Itzel presumió que logró ganarle la batalla a la leucemia y por esto tocó la campana. Vea usted esta buena noticia. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para Itzel Laborico, tuvo un significado especial, pues este día ella tocó la campana de la victoria tras vencer a la leucemia. La joven de 17 años, originaria del municipio de Zaragoza, era paciente en el Hospital del Niño Federico Gómez Santos de Saltillo, donde cada cierto tiempo acudía a recibir las quimioterapias que necesitaba para combatir la leucemia linfoblástica, que le fue diagnosticada. Tras varios años de tratamiento y al recibir su alta, Itzel y sus padres recorrieron por última vez los pasillos del nosocomio en medio de los aplausos de los médicos y enfermeras que estuvieron en cada paso de su lucha. Debido a los gastos generados por la enfermedad, Itzel recibió apoyo de una asociación civil que la ayudó con parte de los traslados a Saltillo, medicamentos, despensas, entre otras cosas más. Con información de Diana Rodríguez, Telezócalo. 6,29, 3 grados la temperatura. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos como cada mañana y también muchas gracias por comunicarse en el 844-11010, donde estamos totalmente a su disposición. Ya lo sabe, si usted en casita tiene algo que festejar, algún cumpleañero, algún aniversario, algún servicio social que quiera dar a conocer nosotros, con muchísimo gusto le vamos a dar lectura a lo largo de este espacio. Bueno, tenemos aquí algunos mensajes. Buen día, un llamado a las autoridades de Ramos Arispe. La gente de Manantiales traen perros en la calle, la verdad, hacen sus necesidades, son muy bravos, vengan a recogerlos, por favor, nos comenta Berta Martínez, desde el municipio de Ramos Arispe. Y otra persona nos dice, buenos días, ¿por qué dependemos de Texas para tener luz eléctrica? Nos dice Pedro. Bueno, no es necesariamente la luz eléctrica, sino el gas de lo que dependemos, porque los texanos son uno de los mayores productores del mundo de gas. Y comprárselos a ellos sale más barato que producirlo acá. Entonces, como las condiciones climáticas no lo permitían, se complicó y hubo cortes en el suministro de ese gas que es utilizado y transformado en la energía que todos consumimos. Por eso es que el día de ayer tuvimos cortes en toda la región oeste del país. 6 con 33 grados la temperatura. Nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos con más información. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos. Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso. Cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Guauila es. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte del personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. No te puedes perder, ser humano. Todos los sábados a la una de mediodía, aquí por tu canal diferente Telesaltillo. Canal 10.1 de Televisión Abierta. Ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión. Recuerda, sábado a la una de mediodía por Telesaltillo, tu canal diferente. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se usicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México la casa deportiva de animales no debería existir. Acércate a nosotros. El partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Gracias por continuar con nosotros. Seis de la mañana ya con 34 minutos. Y usted ya sabe, cuatro minutitos después de la media. Y está listo del otro lado del estudio Gerardo Arancibia con lo más importante del mundo de los deportes. Muy buenos días, Gera. Muchísimas gracias, Aracel y amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien nos saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque sí, el día de hoy es especial para los amantes del fútbol. O por lo menos para mí, porque regresa la UEFA Champions League. El torneo de torneos, el más prestigioso del fútbol a nivel mundial inicia su ronda de octavos de final. Y un duelazo que se va a vivir en el estadio Cap Nou, en donde el Barcelona estará recibiendo al Paris Saint-Germain en la ronda de octavos de final. Será la quinta ocasión que estos dos equipos se vean las caras en ronda de eliminación directa. Por primera vez desde aquella histórica remontada en la campaña 2016-2017, donde los parisinos ganaron la ida 4-0. Y la vuelta fue para los catalanes seis goles por uno. Son cuatro victorias para el Barcelona, dos empates y dos victorias para el Paris Saint-Germain en ocho juegos de Champions entre los dos equipos. El cuadro de Mauricio Pochettino, del conjunto parisino, no tendrán nada más y nada menos que a Neymar ni a Ángel Di María para este encuentro. Ambos por lesión. El Barcelona que viene remontando de manera importante en Liga, ahora tratará de mantener ese buen momento en lo que es la Champions. Otro de los partidos de octavos que se va a disputar el día de hoy. El equipo alemán en Leipzig estará recibiendo al Liverpool, los dos en punto de las dos de la tarde. Y para recordar cómo están las llaves, están de la siguiente manera. El Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, la Lazio contra el Bayern de Munchen, el Atlético de Madrid contra el Chelsea, Leipzig-Liverpool, Porto contra la Juventus, Barcelona contra el Paris Saint-Germain, el Sevilla contra el Borussia Dortmund y el Atalanta contra el Real Madrid. Comienza el camino rumbo a Estambul, comienza el camino rumbo a la orejona. Bien, jornada 6 del Guardianes 2021 de la Liga MX en un partido realmente infumable. Y el Atlas, sí, para en las prensas. Los rojinegros consiguieron la victoria en el estadio de Hidalgo, en la casa de los Tuzos del Pachuca, 1 por 0. Pero a su primera victoria del campeonato y el Pachuca, una verdadera vergüenza. No le gana a absolutamente nadie de penal. Nacho Malcorra se encargó de marcar el único tanto del partido al minuto 30. Logró doblar a Oscar Ustari para dar la victoria al conjunto rojinegro. Pero la jornada todavía no termina. Terminará hasta el día de mañana con el regreso del subcampeón mundial. Suena bastante fuerte decir subcampeón mundial. Los tigres de la U de Nuevo León estarán enfrentando a la máquina celeste de la Cruz Azul. Dijo el productor que se prepara el Cruz Azul para enfrentar al subcampeón mundial. Es que si no hay que decirlo como es, es el subcampeón mundial. Y hablando de los tigres, pero ahora de las tigres de la U de Nuevo León, el conjunto campeón de la Liga MX femenil volvió a mostrar su poder y consiguió una nueva victoria. Cuatro goles por cero sobre las Esmeraldas de León en el Estadio León. Gran victoria para las felinas universitarias, quienes de la mano de Cati Martínez consiguieron esta victoria. Primero Sandra Mayor al minuto 11 se encargó de abrir el marcador y posteriormente vino Cati Martínez al 20 y al 28 para marcar su gol 6 y 7 de la temporada colocándose a dos del liderato general de goleo que encabeza Alisson González de las Rojinegras de la Tlas. María Sánchez cerró la tanda al minuto 61 para que así Tigres llegara al tercer lugar general con 16 unidades. En otros resultados el Toluca empató a uno con la máquina celeste de la Cruz Azul mientras que las Xolas de Tijuana empataron sin goles con la franja del pueblo. Bien, y finalizamos la información deportiva con el mexicano Sergio Romo. La barba mexicana que tiene ya una nueva oportunidad en grandes ligas. Todo parece indicar que firmará contrato con los atléticos de Oakland para suplir la baja de su paisano, del mexicano y monclovense, por supuesto, Joaquín Soria, que emigró a los Diamantes de Arizona. Hay que mencionar que Sergio Romo tenía la gran posibilidad de jugar en México. ¿Con quién? Con los acereros de Monclova. Sin embargo, llegó una nueva oportunidad en grandes ligas para el cerrador mexicano quien desde el 2008 ha vestido las franeras de los Gigantes de San Francisco, Doyers de Los Ángeles, Reyes de Tampa Bay, Miami Marlins y los Mellizos de Minnesota. De por vida tiene marca de 41.34, 2.95 de efectividad, 715 chocolates y 134 salvamentos, además de tres anillos de serie mundial en el 2010, 2012 y 2014. Buena oportunidad para Sergio Romo, para el jugador de los Charros de Jalisco, quien se mantendrá una campaña más en la Gran Carpa. Hasta aquí los deportes. Regresamos al centro del estudio con mis compañeros que nos tienen más detalles aquí en TeleZócalo Matutino. Que tengan un excelente día. Gracias, Gera. Son las 6.40 de la mañana y vamos con más información. Y es que entre las decisiones que tomó la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Hilario González García, fue cancelar las procesiones esta próxima Semana Santa, así como las misiones. Y el miércoles de Ceniza, que ya es el día de mañana, pues tendrán un servicio para llevar, porque adultos mayores y niños no podrán ingresar a los templos. La pandemia de COVID-19 obligó a la Iglesia Católica a adecuar los rituales y celebraciones de la cuaresma que comienza el próximo 17 de febrero con el miércoles de ceniza, por lo que este domingo se anunció en los templos los horarios en que se entregará la ceniza bendita para que se aplique a todas aquellas personas que pertenecen a los grupos más vulnerables y que por el protocolo de prevención no podrán acudir a recibirla, como adultos mayores, niños embarazadas y quienes padecen hipertensión, alta presión u otra enfermedad crónica. Pues aunque los templos estarán abiertos y habrá liturgia propia de ese día con aplicación de ceniza sin contacto y en silencio, según lo designó la Congregación del Culto Divino, la población antes mencionada no puede tener acceso, por lo que días antes se dará la ceniza para llevar. Pueda recoger en las iglesias la ceniza ya bendecida y algunos estarán bendiciendo la ceniza hoy domingo, en mi caso la bendeciremos el martes a las 5 de la tarde para que la gente pueda pasar el miércoles o a recibir ceniza o a recogerla para llevarla a su casa. En la Catedral de Santiago, en la Misa Dominical, ya se les dio ceniza bendita a los asistentes y se les pidió a quienes vieron la transmisión por redes sociales que si bien los templos ofrecerán ceremonias de imposición de este signo, se privilegie el confinamiento. Hay pequeñas celebraciones de imposición de ceniza para los que están tal vez de paso o de trabajo, pero privilegiemos por favor la celebración en casa, en nuestro confinamiento en semáforo naranja, se siguen transmitiendo las celebraciones por medio de las redes digitales, por medio de los medios de comunicación social, aprovecharlas también, alguien pudiera presenciar en su casa esta celebración y tener el signo de la ceniza a la vez que se lo está observando. Con edición de David Rivas, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. 6 con 43, 3 grados la temperatura, y en otra información, el día de ayer decenas de vehículos invadieron dos carriles, esto en Paseo de la Reforma, ya que estaban haciendo fila para cargar combustible, que era más barato, esto es en un 14% del precio promedio en Saltillo de la gasolina magna o verde. Ayer lunes, el precio de la gasolina magna era de 15.99 pesos, mientras que el promedio en la ciudad es de 19.02 pesos. La gasolina premium o roja se ofrece en 16.99, cuando el precio promedio supera los 19 pesos. Fue necesaria la presencia de la Policía de Tránsito Municipal, para liberar los carriles y así evitar accidentes. Aprovechar los precios, ¿verdad? Sí estaban espectacularmente bajos en comparación con otras gasolinas. 6.44 de la mañana, 3 grados centígrados la temperatura, nos vamos a ir a un corte comercial, y regresamos con más aquí en Telezócalo Matutivo. Telezócalo Matutivo Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En Coahuila, ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar 2021-2022. Regístrate en inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila. Hay fechas para preescolar, primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso. El trámite es gratuito. Para más información, contacta a EduBot por WhatsApp al 844-449-4912. Ciclo escolar 2021-2022. Fuerte, Coahuila es. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Pasta de Conchos, 15 años de mentiras. Un documental de Manuel Rodríguez Muro. El olvido, el poder, las promesas. La tragedia que sacudió a la región carbonífera de Coahuila. Pasta de Conchos, el documental. En exclusiva, este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero. En punto de las 5 de la tarde. Solo aquí en Telesaltillo, la tele diferente. La historia de tres bellas e inocentes jóvenes que sueñan con alcanzar un mejor futuro. Ustedes son mercancía. Mercancía que me pertenece. Las víctimas de maltrato por parte de una red de prostitución de donde les será imposible escapar. La promesa. Gran estreno este martes 23 de febrero a las 8 de la noche. Solo aquí en Telesaltillo, la tele diferente. Fantasmas, leyendas, investigación, relatos difíciles de creer. Lo sobrenatural, lo extraño, lo verás en Inframundo Saltillo. Lunes a sábado, de 11 a 12 de la noche. Y los domingos, resumen semanal de 11 a 12 de la noche. Que no te dé miedo. Acompáñanos a abrir esta puerta al Inframundo. Solo aquí en Telesaltillo, la tele diferente. En la actualidad, con tanta responsabilidad, eso no debe de aprovechar el tiempo. Como dicen, una vuelta para varios mandados. Por eso con para se puso de mi lado y ahora puedo hacer mis pagos del agua en las tiendas OXO de Ramos Arispe. Así me ahorro una vuelta y aprovecho el tiempo para mí. Compañía de agua de Ramos Arispe. Gran final. Una historia de amor destinada a desafiar el tiempo. Las tradiciones y la religión ha llegado a su fin. ¡No tengo familia! ¿Qué está haciendo él aquí? Si tendría que estar en Bucare, está atendiendo cosas importantes. No entiendo. Quiero saber cómo llegué aquí. Un amor que apostó a la verdad y se negó al fracaso. En el nombre del honor. Gran final el lunes 22 de febrero. Solo aquí en Telesaltillo, la tele diferente. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. 6.48 de la mañana. Diana, seguramente si usted ha transitado por nuestra ciudad, se ha encontrado con estos espectaculares del I Love Saltillo. Y es que además de esta frase, tienen un mostacho. Ahí la está usted bien, un bigotazo que alguien nos ha de recordar. Así es, bueno, hay varios de estos, Rosalía, ya por toda la ciudad. Como lo mencionas, es el típico Love, I Love New York, que era utilizado en la década de los 70's. Y ahora, ¿qué le agregaron? Le cambiaron por Saltillo y le agregaron este mostacho. Y pues esto ha despertado la suspicacia de algunos que ven en el mensaje una velada publicidad de Armando Guadiana Tijerina, que es precandidato a la alcaldía de Saltillo, tanto por el bigote con que otras ocasiones se ha promocionado, así como por el color del corazón que es idéntico al tono del Movimiento de Regeneración Nacional. Mire, el senador con licencia y precandidato al gobierno de Saltillo, al gobierno municipal de Saltillo, y su equipo ya dijeron que no es de ellos, que no es verdad, que ellos no han puesto esto. ¿Por qué? Porque si ellos lo aceptan, pues sería tanto como decir que están cometiendo un delito electoral porque se estarían anticipando a la campaña, que todavía no comienza, serían actos anticipados de campaña. Pero el bigote la verdad es que sí se parece al de Guadiana, y el corazón es el mismo color de morena. Pues bueno, ahí estando cabos, un corazón de color de morena y un bigote muy peculiar, pues ahora sí que es... Sí nos recuerda, nada más le falta ahí el sombrero característico del senador, y con eso yo creo que ya estaría completo esos espectaculares que han inundado en muy pocos días a la ciudad de Saltillo. ¡I love Saltillo! Seguramente estaremos escuchando más sobre este tema más adelante. Mientras tanto, nos vamos con la autoridad en el tiempo, Janet Morales, que como siempre tiene información muy importante que compartirnos. Adelante, Janet. Así es, ya estoy de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy en la región sureste? Bueno, se espera que estemos presentando condiciones de 23 a 25 grados centígrados, con mínima de los 0 a los 6 grados, para que usted esté muy al pendiente y tome precauciones. En cuanto a las condiciones que vamos a presentar específicamente en la ciudad capital, 24 va a ser la máxima mínima de 4 y vientos de 10 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana. Le reitero, extreme precauciones, no haga mucha confianza, y pues abríguese bien para evitar cualquier enfermedad respiratoria más en estas fechas. Y si a usted le gustó la ropa del día de hoy, ¿dónde la puede encontrar? La puede encontrar en Suite Baily Boutique. Así es, se ubica en Plaza Ancora, sobre Boulevard Galerías, en el local B6. Continuamos con más del otro lado del estudio. Que tenga un excelente día. Gracias, Janet. 6 con 52, 3 grados la temperatura. Y en otros temas, el día de ayer comparecieron en el Senado de la República para ratificar al embajador Esteban Moctezuma. Y hubo un detalle ahí que, pues, llamó muchísimo la atención. Sí, Esteban se va a los Estados Unidos. Y bueno, pues, muchos están haciendo home office, pues, a partir de la pandemia. En el Senado, no es la excepción, se reunieron, mediante una sesión digital para ratificar, como les decía, a Esteban. Y bueno, pues, resulta que ahí distraído, y que no sé qué, y que yo que voto en contra, no, yo que voto a favor. El senador del PAN, Gustavo Madero, ex precandidato a la gubernatura de Chihuahua, pues, traía ahí su, mire su, que es una 2X o una G. Pues, no sé de cuál será, pero mira. Pero mira, le dio un tragote, como que hacía calor donde estaba él, porque aquí estaba haciendo frío, pero donde andaba él hacía calor. Oye, imagínate, digo, que estés en tu casa, no significa que no tengas que respetar, pues, en este caso, al Senado. Es como si tú llegaras al Senado, no haría eso con una cerveza, ¿verdad? Es como si estuviéramos aquí, de repente yo sacara la Heineken y yo, Tom, dale. Aquí sacamos el café nada más, es todo, y está muy permitido. Bueno, senador, nadie se espanta de que tome usted cerveza, pero, pues, no mientras esté trabajando, ¿verdad? Y menos en el Senado de la República. Hay lugares, hay momentos para todo, y bueno, pues, él sí se pasó de la línea. 6.54, regresamos con Saúl Garza, que anda por las calles de Saltillo, con información importante como cada mañana. Saúl, adelante. Muy buenos días, compañeros. Los saludo de nuevo, cuenta con mucho gusto desde las calles de Saltillo. Y en esta ocasión, para llevarles hasta ustedes este panorama diferente al día de ayer, un lunes caótico, un día en el que prácticamente la ciudad se paralizó, los puentes estaban cerrados, sin embargo, el día de hoy, pues, ya se encuentra todo en completa calma. La vialidad sigue circulando con toda tranquilidad. Los puentes están habilitados, la visibilidad es óptima, sin embargo, se ve presencia de elementos policíacos aún en las calles, realizando operativos carrusel en algunos puntos, esto a fin de seguir cuidando a la ciudadanía. Entonces, si usted va a salir, bueno, pues, la recomendación simplemente mantenga su debida distancia entre cada vehículo, respete los límites de velocidad, y esto, bueno, pues, en consecuencia evitará algún tipo de accidentes. Que, como te comento, a comparación del día de ayer, pues, ya hoy la ciudad está respirando, está tranquila, el tráfico fluido, y hasta el momento no se han registrado accidentes graves, por lo que, bueno, pues, se continuará con este operativo, a fin de seguir manteniendo así la calma en nuestra ciudad, compañeros. Te agradecemos mucho, Saúl, la información que nos presentas esta mañana. Gracias, que tengas un excelente martes. Excelente martes para ustedes también. Seis con cincuenta y cinco, tres grados. La temperatura, tenemos un mensaje muy importante que le queremos compartir. Se busca una persona, sus familiares lo están buscando. Él es el señor Gerardo Ramírez García. Se extravió hace dos días cuando se bajó de la combi en la que viajaba. Se dice que el señor bajó en la colonia Guerrero y ya no se supo nada. El señor tiene Alzheimer, por lo que la familia teme, están desesperados. Se los agradecemos y pueden pasar el reporte. Un buen día y muchas gracias. Con mucho gusto. Compartimos también la imagen que nos hacen llegar a nuestra redacción de aquí de Telesaltillo para que si usted en casita lo ha visto, por favor, se reporte con sus familiares o se reporte aquí con nosotros al 844-11010. El vestía pants negro, sudadera azul marino bordada con texto, flores lozano y una gorra negra. Y ahí está viendo usted la imagen en pantalla. Los teléfonos 844-392-5431 y 844-287-6716. Cualquier información que usted tenga para dar con el paradero de este señor va a ser gratamente agradecida. Nada más para felicitarlos. Nos dicen por su gran programa de noticias. Ánimo y sigan adelante. La familia Domínguez Cárdenas de la colonia Cerro del Pueblo. Hola, Araceli Rosalillo. Excelente programa. Siempre los vemos desde Valle de las Flores, Infonavit, la familia Gloria. Y buenos días, Araceli Rosalía y Aneto, el equipo de Telezócalo Matutino de parte de Marco. Buenos días. Gracias a todos ustedes. Y como siempre, gracias por habernos acompañado a lo largo de este espacio informativo. Mañana, si Dios así lo permite, lo esperamos en punto de las cinco y media de la mañana. Excelente martes. Gracias. Gracias.